El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae, el puente de Londres se cae, bella dama Entonces usa más madera, más madera, más madera, entonces usa más madera, bella dama La madera cederá, 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 la madera cederá, bella dama Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo, entonces usa más ladrillo, bella dama El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo hierro cederá, cederá, cederá Todo hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Y solo quedaron tres manzanas Y solo quedaron tres manzanas Una manzana roja estaba en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y no quedaron dos manzanas Y no quedaron tres manzanas Y no quedaron tres manzanas Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Saltaremos, aprenderemos lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes, felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes, felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos A Bingo le duele la vista Dingo iba por la calle Dingo iba por la calle Y se vio contra un árbol Y se mareó Y se mareó Pero siguió por la calle Siguió por la calle Siguió por la calle Que cayó de rodillas Vamos al veterinario Vamos al veterinario Vamos al veterinario Y solucionarlo Vamos ya Vamos ya El doctor revisa Bingo El doctor revisa Bingo El doctor revisa Bingo Para ayudar Bingo necesita gotas Bingo necesita gotas Bingo necesita gotas Para ver mejor Para ver mejor Para ver mejor Bingo está curado Bingo está curado Bingo está curado Gracias a los... Gatito 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 Allí estaba Acostado En el sombrero Gatito Y rodada, en el suelo, ronroneo, vuelta y vuelta Y saltada, a una mosca, intentada, diciendo adiós Un ratón, en la casa, bajo la blusa, un ratón A jugar, quédate, no te vayas, a jugar Juguemos juntos, salvaje y libre, cierro los ojos, hasta tres ¿Dónde has ido? Busco y busco, creo que sé, detrás del lazo El sol se va, y nos quedamos, jugaremos, otro día Gatito, en la alfombra, acariciamos al gatito This time we're gonna go a little faster, are you ready? Gatito, 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 gatito Allí estaba, acostado, en el sombrero, gatito Y rodada, en el suelo, ronroneo, vuelta y vuelta Y saltada, a una mosca, intentada, diciendo adiós Un ratón, en la casa, bajo la blusa, un ratón A jugar, quédate, no te vayas, a jugar Juguemos juntos, salvaje y libre, cierro los ojos, hasta tres ¿Dónde has ido? Busco y busco, creo que sé, detrás del lazo El sol se va, y nos quedamos, jugaremos, otro día Gatito, en la alfombra, acariciamos al gatito 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 Insi winsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia, y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Insi winsi araña, otra vez subió Insi winsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia, y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Insi winsi araña, otra vez subió Insi winsi araña, otra vez subió Insi winsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia, y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Insi winsi araña, otra vez subió Insi winsi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia, y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Insi winsi araña, otra vez subió Insi winsi araña, otra vez subió La canción de los números 10 a 100 ¡Hola! ¿Os gustan los números? Hoy vamos a contar de 10 en 10 hasta 100 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ¡Bien! ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez, vamos a decirlo juntos ¿Listos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Esta vez, vamos a probar algo un poco más difícil Vamos a contar hacia atrás ¿Preparados? Cien, noventa, ochenta, setenta, sesenta, cincuenta, cuarenta, treinta, veinte. Diez, diez, muy bien hecho.